La comunidad docente de la Universidad del Magdalena se ha pronunciado en torno al modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible propuesto por el rector Vera Salazar, el cual busca avanzar gradualmente hacia la gratuidad de la matrícula estudiantil, un compromiso por el que desde el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora se ha trabajado incansablemente. El rector de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera Salazar, dio a conocer a la comunidad académica y a la comunidad general una interesante propuesta para aliviar la carga económica que representa para los estudiantes y los padres de familia el pago del valor de la matrícula para el segundo periodo de este año en medio de la emergencia social y económica generada por la pandemia. Considero que esta propuesta es muy pertinente y además es solidaria porque tiene en cuenta los efectos negativos y las repercusiones que tiene el Estado de la crisis sanitaria sobre las actividades económicas y sobre las fuentes de generación de ingresos de las personas, las familias y las empresas en el contexto territorial y en el contexto nacional. Estos beneficios suman en total más de 6.800 millones de pesos. Frente a la actual coyuntura estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del señor rector, sin embargo quisiera que realmente se exploraran y ahora sí otros entes deberían señalar cuál va a ser su aporte. Yo creo que la universidad no solamente debe atender básicamente a la coyuntura actual porque hay una gran realidad y yo creo que ya la han expresado algunos miembros del Consejo Superior al decir que el departamento del Magdalena es el cuarto departamento más pobre del país. Esta situación es de carácter estructural, no va a cambiar, por eso valdría la pena que otros entes territoriales como el distrito, el departamento y la nación revisaran su aporte para la institución y así poder seguir manteniendo a la universidad con los estándares de calidad que hoy en día se mantienen. Celebro esta decisión pues permitirá a los estudiantes de escasos recursos cuyos padres están en problemas en estos momentos con la situación que se está viviendo por la pandemia del COVID-19 de no poder generar recursos por la cuarentena obligatoria a la que estamos sometidos. Pues necesariamente tendrían que desertar para el próximo semestre hasta ver que se solucionen las cosas y poder los padres de familia volver a generar los ingresos. A mí me parece muy serio el balance de la propuesta, la forma como estudió y consideró la situación financiera de la universidad, la posibilidad de que hubiese un aumento en las transferencias y la forma como se han tratado de obtener mejores recursos para poder tener una universidad sostenible en el tiempo. Como no podía ser de otra manera en un plan de gobierno caracterizado por la inclusión, la propuesta del rector Vera Salazar contiene a los estudiantes de todos los estratos, no solo de los de 1, 2 y 3, teniendo en cuenta que el aislamiento obligatorio y cierre temporal de un gran porcentaje del comercio ha afectado a todos los estratos del país colombiano.